México está fuertemente comprometido con la adaptación, es decir, con todas las acciones que tenemos que tomar, políticas públicas y acciones que nos permitan hacerle frente al cambio climático y sobre todo que garanticen nuestra sobrevivencia como especie. ¿Por qué digo algo así? Bueno, pues estamos todavía en medio de una pandemia tremenda, trágica para muchos de nosotros, para nuestros países, y tenemos que darnos cuenta que la forma en que hemos organizado la economía y la sociedad no tiene posibilidades de sobrevivir como tal, a un plazo bastante corto. Hay un vínculo entre lo que hacemos evidentemente como sociedades, como economías, y nuestra suerte respecto a los virus, sus mutaciones y nuestra posible sobrevivencia, ¿o no? De manera que este año de la acción al que nos han convocado, la acción para adaptarnos, para la adaptación frente al cambio climático, adquiere otra dimensión, la dimensión de la sobrevivencia. Si alguien tenía alguna duda, es evidente que no tenemos tiempo que perder, tenemos que acelerar el paso y que efectivamente es un tema de sobrevivencia. Van a tener que hacer esfuerzos muy grandes los países que tienen mayor contribución, dado su peso específico, pero todos tenemos algo que hacer. Tiene que ser un esfuerzo equitativamente distribuido, pero nadie puede quedar afuera. Y en el caso de México vamos a participar con todo compromiso, a hinco y resolución en esta lucha. Muchas gracias.